Música Y por eso vengo aquí cantando con mi canción Yo soy el aventurero ¡Puritito corazón! Música Y el mundo me importa poco Y hace de mí lo que quiero Soy un rodigüeño amigo Pa' mi lado más sincero Yo juego para rajas y para rantear Lo mismo le tomo tequila mecán También el pulguito, también el champán Lo mismo le bailo, con tango, con pato También un maravilla, un ya-ya-ya Yo soy el aventurero Y a los suegros les respondo Que si traigan a sus hijitas O las cuiden maestro O no recuerdo Yo soy el aventurero Y el mundo me importa pronto Cuando una mujer me gusta Me gusta besar de todo Me gustan las altas y las chaparritas Las blancas y gordas y las chiquititas Dolceras y miudas y mi dulceaditas Me encanta la chanda de cara bonita Me gusta la suegra que no sea celoso Me encanta la chanda con flor de baloso Tengo aquí en mano que no sea celoso Que tenga su novio caja de baloso Me gusta la vida, me encanta el amor Soy aventurero, re fascinador Y por eso tengo el alma de trovador y bohemio Yo soy el aventurero Y hasta luego, mis padres Ay, nos vemos Aventurero ¡Yo soy! Gracias.